Luego de iniciada la construcción de aceras y contenes en el sector Guzmán de esta ciudad, parte de las obras del presupuesto participativo, residentes en la zona denuncian los trabajos fueron paralizados sin explicación alguna. Solicitan los mismos sean retomados y culminados. Está en un proyecto barriar donde nos están haciendo los contenes, la acera y los ADN. Entonces no ha hecho un desastre. Aquí los maestros y los ingenieros que han venido, no han dejado la arena regada con desperdicio y los ADN. No ha hecho uno nada más y está mal hecho. No han hecho nada. Imagina, ahí estamos en el medio, 24 ahí arriba, 24 aquí nosotros aquí solos. Que vengan en auxilio de nosotros, si hay algo. Además de la construcción de estas obras, solicitan la instalación del circuito 24 horas de energía eléctrica. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.